...y el pez que yo lo quiero... ¡Ah, parís ahí! ¡Ah, pero yo te digo que tenía que haber caído los filmáticos! ¡Mira qué pasada bonita! ¡Venga, tres! Habrás ajustado bien el tapón del depósito, ¿no? Que no se te vaya a soltar otra vez. ¿Cuántos fuisteis el otro día en el vuelo? Tres pasajeros. ¿Que es para cuatro o para seis? Cuatro, cuatro. ¡Joder, vaya bajada! ¡Dios, dos! ¡Joder, vaya bajada! ¡Vamos! Se están peleando. A mí me gustó el otro helicóptero, que me vaya a pasar la biografía, ¿eh? Ah, pues estaba miedo verlo pasar por aquí con el cacharrón viello que era. Bueno, yo doy el helicóptero, ¿eh? Solo el mismo. ¿Qué? Solo el mismo. Qué pasada bonita, ¿eh? Sí. Ya está, para adentro el paisano. Ya está, para adentro. Adelante, un poco más poco. No nos quedó en el aire. No nos quedó en el aire. Gracias. Estaba en el aire. No nos quedó en el aire. Gracias. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.